Vamos a hacer contacto telefónico con Daniel Pérez Gramajo, quien es cirujano y operó a León, un chiquito de 4 años, que por causa de una meningitis había dejado de escuchar, bueno, para poder volver a escuchar el cirujano Daniel Pérez Gramajo y realizó esta intervención. Cirujano, bueno, doctor, muchas gracias por atendernos aquí en el transcurso del mediodía de QM Noticias. No, por favor, muchas gracias por la comunicación. A ver, cuéntenos un poco en qué consistió esta operación, qué era lo que le había sucedido a este chico a León. Bueno, León tuvo una sordera producto de una meningitis con la consecuente infección del laberinto, que bueno, esto le produjo una sordera donde los audífonos no tenían rendimiento para su audición. Y una particularidad es que cuando tiene esta sordera por la meningitis, la cóclea se va cerrando, que es un conducto donde uno coloca el implante cóclear. Entonces, fue una cirugía muy difícil para poder colocar esos electrodos, pero bueno, es la única chance que tenía para poder recibir dentro de un mes el estímulo sonoro. ¿En qué consiste? Usted hablaba recién de electrodos. ¿En qué consiste la operación? Consiste en colocar un cablecito que tiene unos electrodos que estimulan directamente al nervio auditivo para que pueda escuchar. Es una cirugía de oído, no es una cirugía, no es una neurocirugía. A veces los padres tienen esa fantasía y el miedo de esta cirugía. Es una cirugía del oído donde llegamos al caracol para poder colocar este cablecito que son los electrodos del implante coclear. Pero sin embargo, en esta cirugía, al ser de oído, y a pesar de ser de oído, digo, afecta directamente a esta parte, digamos, que estaba desafectada, que era la parte neurológica, digamos, o no tiene nada que ver con lo neurológico de la enfermedad de León. Sí, la meningitis suele también afectar en parte el nervio auditivo, pero en menor medida que el caracol. Pero bueno, en uno de los oídos estaba totalmente osificado, donde no se pudo colocar el implante, pero el otro oído sí. Entonces, es justamente por eso que pedimos urgencia el implante coclear para poder colocarlo. Son situaciones difíciles. Doctor, ¿por qué es una operación compleja? Y le quiero preguntar si se hace habitualmente en los distintos hospitales de la provincia o si hay algunos centros de mayor complejidad para hacerlo. No, se hacen en todos lados, en la parte privada y actualmente también en la parte pública, gracias al Programa Nacional de Detección Precoz de Hipoacusia, donde participan tanto el Ministerio de Salud de Provincia como de Nación, donde proveen los audífonos y en caso de implante, también a todos los pacientes que no tienen obra social y también lo más importante del programa es la detección precoz, donde es ley que todo niño que nace debe ser evaluado auditivamente a través de las otras emisiones acústicas. ¿Qué tiempo ahora tiene de recuperación, León? Bueno, el viernes van a ser siete días, hoy lo vimos, evoluciona favorablemente. Yo pienso que la semana que viene, el miércoles, ya estaremos sacando los puntos que tiene y esperando que se cumpla el mes para poder realizar el encendido del implante coclear. Doctor Pérez Gramajo, le agradecemos por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, hasta ahí entonces la información y la operación exitosa de este chiquito León que había perdido su capacidad auditiva y finalmente la podrá recuperar.